suscríbete y dale a la campanita muy buenos días bienvenidos a un nuevo análisis mañanero bueno 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 de momento salvando esta zona que tenemos aquí en verde que te quiero verde como soporte en conjunción con el 50 por el canal que eso es ya no se llama ya me aburre a mí hasta decirlo 50 por ciento del canal porque es que llevamos un arrastre desde aquí desde el 10 de mayo para papá 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 venga pimba 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 toma la gas y tomás venga y es ya empieza a ser un poco aburridito lo que hace falta es romper ese canal hacia arriba o hacia abajo a mí sinceramente me da igual como preferencia hacia abajo porque es donde podría meter machicha que no lo hace ahora lo hará en un futuro romper a esa zona hacia abajo eso es lo que yo creo si tú crees algo diferente dímelo por cierto esta tarde tenemos al profe de psicología del trading que nos va a contestar pues a una de las preguntas que se han estado haciendo en estos días para como de alguna forma intentar controlar la ansiedad esto es importante controla toda la ansiedad si tenéis alguna pregunta para el profe ya sabéis se la ponéis y si tenéis algún toque queráis bueno pues que le demos una vuelta pues lo analizamos y listo el s p500 de momento hoy está pues tranquilito abierto un poquito la baja ahora sube está ahí tanteando o sea que bueno tenemos un día un día de relax en cualquier momento va a romper al alza tiene esa pinta ya veremos a ver qué es lo que decide hoy es viernes hoy es viernes el cuerpo lo sabe pues eso hoy es suele ser un día de recogida de beneficios en muchas plazas y en muchos sitios vale muchos mucho hay un tipo de inversor que juega durante la semana y llega el viernes y cierra sus posiciones sobre todo si esa semana ha sido productiva y fijo y cómo hacen eso si a lo mejor la siguiente es positiva también tú lo has dicho a lo mejor y si no lo es más vale pájaro en mano que siento volando y esa debe ser una bueno pues una de las grandes formas de trabajar no bajar en mano bien en cuanto a nuestro aquí nuestra semana quería verla aquí fijaros como después de ir a tocar la parte inferior de esta zona que teníamos nosotros de bueno pues la zona en la que no debemos perder no llegamos a tocar justo justo donde debíamos pero fijaros como ha generado un martillo creo pienso opino que vamos a cerrar la semana en 26 800 aproximadamente esa línea vale que tengo ahí más o menos lo tengo en torno a 26 800 en los dos en las dos otras gráficas que tengo porque es un punto de pivote importante de la caída inicial de bitcoin entonces bueno si se apoya aquí y vamos arriba después de haber hecho ese toque podríamos darlo como bueno para poder seguir al alza vale que yo es lo que creo que va a seguir al alza aunque a mí me gustaría evidentemente ya nos digo que vaya a esta zona de soporte de los 19 900 lo que fue el máximo histórico de vídeo en el 17 sino aquí entre este este cierre de aquí o esta apertura aquí de 22 más o menos al tp2 22 800 para mí es una zona fantástica pero bueno ya veremos todo el mercado hace siempre lo que uno quiere por otra parte el blx pues nos dijo ayer que teníamos una vela martillo invertida pero verde intentando recuperar la caída del día anterior cosa que tampoco es malo lo malo que fue malo malísimo el volumen el volumen cayó a pesar de que subimos con lo cual hoy podríamos esperar una mayor caída hasta los cierres anteriores y tocar la línea de tendencia que tenemos aquí en 25 720 podría ser perfectamente vale es viernes estamos por debajo del 50 por ciento del rsi depende de cómo nos abandonen también los futuros del cm ya veremos a ver cómo cierran es interesante para también jugar el fin de semana un gap trading estar muy atentos a eso el que lo juegue por su parte cerium haciendo bueno pues algo muy similar a lo que hace bitcoin ya sabemos que van de la mano muy paralelos uno al otro el total market hoy ha estado cayendo y ahora se recupera un poquitito ahí está intentando hacer ya casi una doji y la dominancia de bitcoin sube si el total market baja por poco que sea y la dominancia de bitcoin sube quiere decir que el poco dinero que sale de aquí se está moviendo a bitcoin y además el dinero nuevo que entrando está entrando también con lo cual las al queens estarán bastante paraditas el dólar index hoy rebota y las altcoins vamos a ellas de momento vamos por porcentaje de cambio para iniciar el día bueno aparte de los leyes que no cuentan estos bajando en 660 rg 6 6 5 4 3 menos nkn un tres y pico bueno ya no son no es mucho veis que no es mucho son muchas muchas perdiendo un poco y aquí tres cuesta de lo mismo en ganancias hay pocas más bien pues bueno alfa waves un 432 y dex un 4 y pico ya está pues 3 2 1 y poca poca chicha sí que es interesante ver como algunas están aguantando sus zonas cosa que es bueno pero vemos que estamos en 0 0 0 0 0 6 mogollón vale y ya más o menos en mitad de la tabla prácticamente entramos en la zona roja o sea que estamos en tablas es algo planito al menos por el momento a la espera de cualquier reacción importante los cortos de bitcoin siguen a la baja sigue la presión bajista descendiendo poco a poco eso bueno quiere decir que no hay mucha confianza en una gran calidad esto es así aunque la subida puede ser esa subida de los cortos puede hacerse en un pipas en una vamos en nada vamos a ver que vayan poco a poco a poco a poco a la media de 100 de tal forma que nosotros lo normal cuando esto se produce de esta manera estaremos lateralizando igual que estamos veis toda esta zona así laterales pues estamos igual así aguantando poquito a poco hasta que en esta zona ya hemos acumulado suficiente dinerito con posibles toques a donde hemos bajado incluso un poco más abajo para luego reventar al alza no sé lo que quedará para reventar al alza pero es mi apuesta en principio yo con lo que con lo que trabajo ahora me gustaría por lo menos un toque a la media de 200 pues claro yo creo que nos gustaría prácticamente a todos pero no nos hace ni caso mancha hay verdad que hacer no sé tenemos que hacer no sé si hacemos un sindicato de no será caso bueno chicos chicas hace vuestras peticiones nos vemos como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chao chao y y y y y y y